Nosotros acá en la localidad de Arroyito hace aproximadamente unos 6, 7 meses que ya estamos trabajando, venimos creciendo bien en afiliaciones, hasta el día de hoy tenemos casi 90 afiliaciones y bueno, y era un sector que nos faltaba también visitar y hoy tuvimos la oportunidad de juntarnos con el director y juntarnos con los trabajadores y trabajadoras de acá del hospital. Si bien ATE se sabe que es un gremio nacional que nuclea a los trabajadores nacionales, provinciales y municipales, pero acá en la localidad de Arroyito entramos con una impronta municipal. Bueno, uno de los puntos que nosotros hicimos pie, como lo hacemos en toda la localidad del departamento San Justo, es que nosotros veníamos viendo de que los trabajadores venían perdiendo una adquisición económica importante por los aumentos en negro que venían percibiendo durante años. Eso en el momento, cada salario a un aumento en negro lo ve en el instante, pero en el correr del tiempo va perdiendo esa... Entonces, debido a eso, lo fuimos solucionando en las localidades donde estamos trabajando, como Devoto, Freire, Tránsito, Santiago Temple, Colonia Marina... Bueno, hicimos pies en eso acá en Arroyito y bueno, estamos llevando a cabo, gracias a Dios, con un buen diálogo con el Ejecutivo y se está solucionando esos temas de blanquear todo lo que se había dado en negro y que en el transcurso del segundo semestre ya se deje de percibir ese aumento en negro y empiece a todos los salarios que sean en blanco. Con esta visita que nosotros hicimos acá en Arroyito, esto yo siempre lo digo, ¿no? El trabajo que hoy se está haciendo en Arroyito y este crecimiento y esta captación es debido al buen trabajo de los delegados. Nosotros como sindicato, para nosotros el rol del delegado es un papel fundamental. Son ellos los que están todos los días, el cara a cara con el trabajador, que es el que tiene las inquietudes y son ellos el nexo entre el trabajador y el ejecutivo para que después nos traslade a nosotros y entre todos le podamos buscar la solución.